Me levanto en tu fotografía, me levanto y siempre allí estás tú, en el mismo sitio y cada día, la misma mirada, el mismo rayo de luz, el color ya no es el mismo de antes. Tu sonrisa casi se borró, y aunque no estés claro, yo te inverto, en mis pensamientos y en mi corazón. Tu sonrisa. No he movido tu foto ni el tiempo en los años, si me hablas de lejos, procura avisarme temprano y así controlarme. Me levanto en tu fotografía, cada día invento una actitud, y aunque no se note el blanco y negro, no me desespero, uso mi imaginación. Nadie tiene un pacto con el tiempo, ni con el rocío de la flor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!